Nombrar la palabra chipilín es remontarse a los tradicionales tamalitos tabasqueños, cuya hoja de olor originaria de esas tierras fue utilizada por las cocineras como condimento al fundirse las gastronomías indígena y española. La hoja de chipilín, que da aroma y sabor característico al tamal, se combina con el maíz molido que forma la masa a la cual se añaden vegetales, carne y manteca, y otros para formar una amalgama, que envuelta en hoja de plátano resulta en un alimento consumible prácticamente todo el año. Este tamal contiene además de la masa, una salsa elaborada a base de chiles que no debe excederse en cantidad. A finales del mes de octubre, la elaboración y venta de tamales se multiplica al ser un alimento característico para los rezos en la religión, los días primero y dos de noviembre, para celebrar el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.